¡Al aire! Empezamos con la clase demostrativa para el ciclo verano, nivel primaria. ¿Qué tema vamos a trabajar? Planteo de ecuaciones dentro del curso de razonamiento matemático. ¿Y por qué planteo de ecuaciones? Pues plantear en ecuaciones es un tema común en todos los grados de primaria y fundamental. No solamente lo van a ver en razonamiento matemático, sino también lo van a ver en aritmética, geometría. Es decir, nosotros tenemos que traducir primero de un lenguaje cotidiano, de un lenguaje común y corriente a un lenguaje matemático. Un problema, una situación. Una situación que se presente en un lenguaje cotidiano lo pasamos al lenguaje matemático. ¿Y por qué llevarlo al lenguaje matemático? Porque al lenguaje matemático le vamos a encontrar solución con todos los conocimientos que se les va a dar. Ah, miren, está entrando otro alumno. Un alumno ya con bastante con bastante, como se dice, experiencia en estas líneas de las clases. Bien, vamos a dejar que se conecte al 100% para preguntarle. Entonces decía, plantear una ecuación significa llevar de un lenguaje verbal, cotidiano, a un lenguaje matemático. En lenguaje matemático vamos a encontrar la solución. Y esa solución la regresamos en el lenguaje cotidiano. Es decir, es cambiar de un lenguaje de un tipo a otro. Pero para eso necesitamos revisar un poquito la teoría. Matemáticas se aprenden más con práctica, pero es importante también revisar un poquito, un poquito nada más la teoría. Antes de empezar, voy a preguntar, ¿Nil Chequecota, cómo estás, Nils? ¿Estás ahí, Nils? Confírmame, por favor, Nils. Ah, se está conectando, forma doble. ¡Wow! ¿Cómo está, Nils Chequecota? Bienvenido a esta clase demostrativa, Nils. Nils Chequecota ya es un alumno del taller de matemáticas, tu profe. ¡Vente! ¡Bien! Está bien, es un experto en exposiciones. A ver, comentarios por el cheque dice. Bien, no hay problema, Eric, no hay problema. Tenlo abierto, tenlo abierto en otra ventana, nada más. Pero eso sí, tenga a la mano una hoja, lápiz, lapicero, lapicero de preferencia, azul o negro. Bien, después de saludar a Nils Chequecota de Arequipa para todo el Perú y de indicar a nuestro compañero Eric Liam, lo que me escribió en el chat, empezamos. Ahí va. Entonces, paso número uno, identifica la incógnita. Paso número dos, define algunas variables que permitan traducir la expresión verbal del problema a la forma simbólica. Bueno, el profesor está hablando, pero hay que señalar todo lo que estoy hablando. Sí, un ratito. Vamos a configurar rápidamente. Vamos a cerrar esto de acá. Ponemos esto por acá. Un color rojito para resaltar. Ahora sí. Ahora sí. Decía. Primero, identificamos la incógnita, como están viendo acá. Identificamos la incógnita. Definimos las variables. O sea, lo pasamos de la expresión verbal a una forma simbólica que es el lenguaje matemático. Resolvemos, resolvemos la ecuación. Hallamos el valor de la incógnita en esa ecuación. Listo. Ahí terminó el problema. Veamos. Veamos algunas situaciones. Dice, ¿cuál será el número que al ser disminuido en 578 es igual a 993? ¿Conocemos el número? Las cantidades desconocidas las vamos a representar con las últimas letras del alfabeto. Usualmente la letra X. Así que me voy a acercar, me voy a acercar para explicar esto con más detalle. El problema ya está resuelto. Es un problema resuelto, claro. Pero de todas maneras voy a explicar los detalles. Así que vamos con la explicación. Ahí dice, ¿cuál será, cuál será el número que al ser disminuido en 578 es igual a 993? Repito. ¿Conocemos el número? No. No lo conocemos. Entonces lo representamos con X. Bien. Que al ser disminuido en 578, bueno, al decirme que al ser disminuido pues le voy a restar pues X menos 578. Bien. Después, después cambiamos de pincel. Vamos a elegir otro color mejor. Dice que esto es igual a 993. Acá. Acá quería llegar. Acá estamos planteando ya una ecuación. Una ecuación es una igualdad. Acá está la igualdad, pues. Es una igualdad. Es una igualdad. ¿No? Y nuestro objetivo es resolver esta ecuación. A ver. Acá está la ecuación. Resolver una ecuación es hallar el valor del incógnito. Es hallar el valor del incógnito. O sea, nosotros tenemos que hallar el valor, qué valor toma X. Pero para hallar el valor que toma X, nosotros tenemos que dejar a esta X solita. Solita. ¿Pero solita dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues solita ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. A la izquierda, derecha de quién? Pues del símbolo de la igualdad, pues. Es decir, vamos a dejar en este caso solita a la izquierda. Pero como la vamos a dejar solita a la izquierda, 578 que está restando, lo vamos a pasar a la derecha, ¿verdad? Lo vamos a pasar a la derecha. Pero al pasar de un miembro a otro va a cambiar de signo. Entonces, si está restando, lo vamos a pasar a la derecha. ¿Cómo pasaría? Pasaría sumando, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido. ¿Sí? En la siguiente fila. En la siguiente fila tenemos que x es igual a 993 más 578. Resultando, pues, que x es igual a 1571. 1571. De esta manera, primero, planteamos la ecuación. Segundo paso, resolvemos la ecuación y así encontramos el valor del incógnito. ¿Bien? Bajamos un poquito. Acá tenemos otro caso. Acá tenemos, bueno, no otro caso, sino una tabla para transformar del lenguaje verbal al lenguaje simbólico o matemático. A ver, ahí va. Veamos esta tabla. La edad de Pamela. ¿Conoces tú la edad de Pamela? No la conozco, pues, que sea x. El dinero que perdió Daniel. ¿Sabes cuánto dinero perdió Daniel Mitocasho? No sé, pues, x. El triple de un número se representa como 3x. ¿Por qué? Porque en 3, entre el 3 y la x está la operación de multiplicación. Yo no la veo. Me voy a acercar. Entonces, está la operación de multiplicación. Si tú tienes un número y una letra que representa una cantidad desconocida, pues, la operación de multiplicación puede estar representada primero por un puntito. A ver, un puntito, un puntito, o simplemente, pues, nada. Si tú tienes un número y una letra, pues, la operación entre ambos es la operación de multiplicación. Sigamos. Me alejo otro poquito. A ver, dice, a es el doble de b. a es el doble de b. Entonces, tenemos así, a es el doble de b, o sea, 2 por b. a es el doble de b. a es el doble de b, o sea, multiplico por 4. a es tanto como el doble de b. Bueno, se escribe así, a es igual a 3b. 3b. El exceso de a sobre b. Para medir el exceso lo hacemos a través de una diferencia. Así. El cuadro de un número, ¿conozco ese número? No. Entonces, el cuadro sería, pues, x al cuadrado, disminuido en 1. Tres números consecutivos. Números consecutivos son 5, 6, 7. 5, 6, 7. Pero, ¿cómo obtengo 6 partiendo de 5? Pues, le sumo 1. Le sumo 1, claro. Entonces, si yo tengo un número, el que le sigue, más 1. El que le sigue a este, más 1. Y tengo, pues, tres números consecutivos. Un ratito, mire, voy a terminar esta parte y vamos con la consulta. Super, mire, el producto de dos números. ¿Conocemos los números? Pues, no, pues, que sean x, y, o x, y, y. La suma de dos números, x más y, 6 veces, pero 6 veces, ¿qué cosa? 6 veces la diferencia de dos números. Así. Ah, muy bien. Ahora sí. Entonces, voy a hacer una pausa. Muy bien, chicos. Ese es el orden. Voy a ir, voy a ir primero. Me están alzando la mano, te voy a darle el pase. A ver, Eric, y después sigo contigo, mire, vamos, Eric, ¿cuál es tu consulta, Eric? ¿Perdón? Voy al baño, Eric. Voy al baño, sí puedes ir. Mire, te escucho, mire. Mi pregunta era, ¿cómo sería la suma de tres números para ejecutir vos, pero impares? Ah, muy buena pregunta, mire, que es la pregunta del concurso, sé que la sacaste del concurso. Ahora lo voy a colocar, ahorita lo coloco. El cuadrado de la suma de dos números, el cuadrado. Vamos a colocar entonces acá, el cuadrado de la suma de dos números. Bien, vamos con la pregunta de Supermire. A ver, vamos a empezar primero con, con lo siguiente. Tengo acá tres, tengo cinco, tengo siete. Estos son números impares. Estos son números impares. Pero son impares consecutivos, claro que sí. Por ejemplo, ¿yo cómo obtengo cinco partiendo de tres? Pues le sumo dos. ¿Cómo obtengo siete partiendo de cinco? Pues le sumo dos. Eso significa que, entre dos impares consecutivos, ¿cuántos se llevan? Se llevan dos. Ahora, tomando como punto de partida esto, si uno de los impares es X, el que le sigue es X más, dos. Y el que le sigue a este, más dos, pues. O sea, X más cuatro. Entonces, la expresión para la suma de tres números impares consecutivos, es esta. Esto representa la suma de tres números impares consecutivos. Puede ser de esta manera. Hay otra versión también. Eric, te escucho. ¿Cuál es tu consulta, Eric? ¿Se podrían hacer tres números consecutivos, pero con números primos? Primos. Sí, también podría ser, aunque la relación entre números primos, pues, no es que le sumo una cantidad constante. Por ejemplo, los números primos tenemos acá. Ya tenemos primos. Dos es primo. ¿Ves? Tres también es primo. Cinco también es primo. Y de ahí saltamos al siete. Pero puedes observar que entre dos y tres se lleva uno. De tres a cinco se lleva dos. De cinco a siete se lleva dos. O sea, no hay una cantidad constante que vas a sumar a un primo para obtener el siguiente, Eric. ¿Bien? Ah, no fuiste rápido. Pensé que va a demorar más, Eric. Bien, chicos, como siempre, la costumbre matemática se aprende más con la práctica. Ya a eso vamos. Así que, además, esta tablita ustedes la tienen en la primera página. Empecemos con la resolución del primer desde la página dos. A ver, dice así. En esta primera parte vamos a trabajar por bloques. Dice, bueno, en esta primera parte por bloques, ya en la última página vamos a ir de frente al grano. Así que, ahí vamos. ¿Cuál es el número cuyo triple disminuido en cuatro mil nos da el mismo número aumentado en cuatrocientos? Bueno, vamos por partes ya. ¿Conocemos el número? No. ¿Cuál es el número? No, por un C. X. ¿Cuyo triple? ¿El triple? Pues tres X. Disminuido en cuatro mil. O sea, a este último resultado le voy a quitar cuatro mil. Cuatro mil. Ajá. Pero dice que nos da el mismo número aumentado en cuatrocientos. O quiere decir que a este último resultado, a este último resultado, nos va a dar, nos va a dar el mismo número aumentado en cuatrocientos. O sea, ya tenemos una ecuación. Ya tenemos una ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Resolver esa ecuación, pues, porque nosotros tenemos que llegar el valor de X. Claro, vamos a resolver esa ecuación. Lo voy a trabajar en la pizarra premium, ¿sí? Es decir, este tipo de pizarra, con bordes doraditos. Ahora sí, ya tengo mi pizarra, vamos a mover un poquito los bordes. Control-C, Control-2. Bien, vamos con la resolución, pues, de esta ecuación. Ahí va. Tenemos así, pues, tres X, tres X menos cuatro mil, menos cuatro mil, es igual a X más cuatrocientos. Más cuatrocientos. Bien. El primer paso es colocar la ecuación. El segundo paso es despejar, o dejar a la X solita. Pero para eso nosotros acá, primero contamos, contamos lo siguiente. Tenemos uno, dos, tres, cuatro términos. Tenemos en total cuatro términos. Bien, cuatro términos. Lo que vamos a hacer es mover los términos de un miembro a otro. Estoy hablando de miembro. ¿Qué cosa es un miembro? Ahora te explico. Ahora te explico. Esto es, esto acá, lo que se encuentra en la parte izquierda, se llama primer miembro. Lo que se encuentra en la parte derecha del signo de la igualdad, se llama segundo miembro. Entonces pasar un término de un miembro a otro, implica cambiarle el signo o cambiarle la operación. Ahora, lo que vamos a hacer es juntar términos semejantes. ¿Cómo así? 3X lo voy a dejar en su sitio. No lo voy a mover. Pero X que está en la parte derecha, lo voy a pasar a la izquierda. Lo voy a pasar a la izquierda. Ahora, no tiene signo alguno en la parte izquierda, se asume que el signo es positivo. Lo voy a pasar con signo negativo. Es decir, tendríamos 3X menos X. Igual. 400 no lo voy a mover. Se queda tal cual. 400. Ahora, menos 4000 lo paso a la derecha como más 4000. Así. Más 4000. 3X menos X. ¿Cuánto será? Pero recordemos que si no hay ningún numerito, acá va el 1. 3X menos 1X resulta 2X. Esto es igual a 4400. 4400. Ahora, nosotros queremos X, ¿verdad? Entonces el 2 que está multiplicando va a pasar a la derecha. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo, ¿verdad? 2200. Va a pasar. Claro, va a pasar dividiendo. Ya creo que Camila Lai me dio la respuesta, ¿no? Ahora, ¿cómo tomamos la mitad? Pues mitad de 4, 2. Mitad de 4, 2. Mitad de 0, 200. Exacto. 2200. Nada. Hay una ventaja de dividir entre 2. Lo haces con cada cifra. Mitad de 4, 2. Mitad de 4, 2. 2200. La respuesta. Es decir, ¿de qué número estamos hablando? Pues del 2200. Antes de continuar algún comentario o consulta, pregunta manito arriba. Es el momento de las consultas, chicos y chicas. Es el momento de las consultas. Avanzamos entonces. Avanzamos. Paso con el siguiente, ejercicio. A ver. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Me voy a acercar otro tanto para poder visualizar esto con más detalle. Ajá. Ahora sí. Hay el número tal que al sumarle, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay el número tal que al sumarle 15, parece que se quede la luz. A ver. Ya, parecía. Dice, hay el número tal que al sumarle 15, ¿no? y al resultado multiplicarlo por 8, obtenemos el mismo número, aumenté en 470. Bueno, ¿conocemos el número? No lo conocemos, pues que sea X. Listo. Tal que al sumarle 15, o sea, X más 15. Ajá. Y al resultado multiplicarlo por 8, o sea, a este último resultado lo voy a multiplicar por 8, o sea, 8 por X más 15. Pero, esto lo voy a colocar entre paréntesis, porque acá dice bien claro al resultado, al resultado, ¿el resultado qué cosa es? El resultado, el último resultado es X más 15, A este resultado lo multiplico por 8, por eso lo coloco entre paréntesis. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, obtenemos el mismo número, aumenté en 470. Entonces, para ganar un poquito de tiempo, lo que voy a hacer es que al último resultado, me saco una copia, pues. Dice que obtengo el mismo número, aumentado en 470. Es decir, es decir, esto es igual al mismo número, pero aumentado en 470. Así. Ya tengo la ecuación. Sí, ya tengo la ecuación. El siguiente paso es resolver esa ecuación. Me desplazo un poquito a la derecha. Voy a usar mi pizarra premium, pero antes, vamos a reducir un poquito el tamaño del texto. Listo. Entonces, como les decía, la primera parte es plantear la ecuación. La segunda parte es resolver tal ecuación. Ya, ahí va. Ya, pero vamos a copiar. Vamos a copiar todo esto. Sacamos una copia, lo voy a llevar por acá. Claro, así como está, no se va a notar, pues, no. A ver. ¿Cuánto lo sé? Ah, ya, lo que pasa es que está abajo. Ya, lo que pasa es que está abajo. Muy bien. ¿Listo? Mira que queda mejor así, ¿eh? Vamos a usar de rojito. Ahora sí se ve mejor. Entonces, tengo que resolver esta ecuación. Ahora, pregunta, pregunta, pregunta. En el primer miembro, cuando digo primer miembro, cuando digo primer miembro, me estoy refiriendo a esta expresión. Pregunta, en el primer miembro, ¿qué propiedad súper famosa vamos a usar? Manito arriba, por favor. Manito arriba. No se abre el micrófono. A ver. Se la traslado a Neil Choquecota. Neil Choquecota, te escucho. ¿Qué propiedad súper famosa vamos a usar? ¿Propiedad distributiva? Claro que sí, claro que sí. En la propiedad distributiva, lo que va a pasar es que, lo que va a pasar es que el 8 va a multiplicar al X, luego multiplica al 15, ¿no? Así va a ser. Así que tenemos 8 por X, 8X, más 8 por 15, 30, 60, 120. 120. Es igual a X más 470, más 470. Bien. Como vimos en el ejercicio anterior, Camilita Soto, te escucho, Cami. Cami, te escucho. Tienes la manita alzada. ¿Cuál es tu consulta, Cami? Camilita Soto. No puede ser. Se me quedó solo. Listo, Camilita. Listo. Allá. Bien. Entonces decía, allá, vamos a juntar los términos, los términos que son, pues, semejantes. En este caso, 8X con X. Los tengo que juntar, pero el X está a la derecha. Lo paso a la izquierda, pues, para el paso a la izquierda, cambia signo. Tendrían 2, 8X menos X, que es igual, 470, ni lo voy a tocar, se mantiene en su casita. Ahora, pero 120 va a visitar, va a visitar a la casa de 470, pero para eso tiene que cambiarse ropa. En este caso, cambia signo. Menos 120. 8X, claro, 8X menos X es 7X. 7X. 7X igual a 470 menos 120, ¿cuánto nos sale? 350. 350. 350. Claro que sí. Ahora, ¿cómo divido 350 entre 7? ¿Cuánto sale? 50. 50, ¿no? Y que, a ver, la pregunta, atento, para, para dividir esto rápidamente, ¿qué superpoder usamos? A ver, ¿se acuerdan? Sobre todo, ya sabía que iba a responder. ¡Supermire! ¿Qué usamos? ¡Supermire! Nada, profesor, vamos a quitar el cerito y lo vamos a poner cuando ya tengamos la división. Solo tenemos que dividir, la más fácil sería 35 entre 7. Claro. Y saldría 5. Entonces, solo le agregamos el 0 y saldría 50. Claro que sí. Usamos el, ¡fuah! 35 entre 7, 5. 35 entre 7, 5. Y le agregamos el 0. 50. Claro que sí, 50 en la respuesta. Entonces, el número buscado es 50, gracias al poder del, ¡fuah! 50. La respuesta es 50. ¿Cuál es el número? Pues 50. Nada más. O sea, no vas a tener que dividir 350 entre 7. No. 35 entre 7, 5, el aumento es un 0 y se acabó el problema. Bien. Bien, bien. Vamos con uno más, uno más, ¿ah? Uno más. Uno más antes de la primera práctica. Uno más antes de la primera práctica. Atento, atento, mire, que en cualquier momento te llamo, te voy a llamar para que des el punto de partida para la práctica número uno. A ver, dice así, encuentra tres números consecutivos, tales que la suma de ellos es 2.541. Calcule mayor. Calcule mayor. Bueno, haya tres números consecutivos. Bien. A ver, números consecutivos son, por ejemplo, 3, 4 y 5. ¿Cómo obtengo, por ejemplo, 4 partiendo de 3? Le sumo 1. ¿Cómo obtengo 5 partiendo de 4? Le sumo 1. Entonces, de manera general, supongamos que x representa un número. El consecutivo a x, o sea, el que le sigue, es más 1. x más 1. Este es el consecutivo a x. Bien. O sea, el que le sigue a x es x más 1. Y la pregunta es, ¿qué número le antecede a x? x, ¿qué pasó? x menos 1. Entonces, acá tengo ya tres números consecutivos. x menos 1, punto y coma, x y x más 1. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué, por lo suelo, usted expresa así, los tres números consecutivos? ¿Por qué no lo expresa como x, x más 1? También lo puedo expresar de esta manera, x más 2. Claro, pero les voy a indicar que la forma que he puesto es mejor. Ahorita vas a ver por qué. Ahora dice, tales que su suma es 2.541. O sea, la suma de estos tres, o sea, la suma de estos tres, vamos a colocar los paréntesis, es 2.541. Entonces, tengo acá, pues, x menos 1, más x, más x, más 1, resulta 2.541. 2.541. Lo dejo ahí por un momento. Ahora, bueno, ojo, tengo que hallar, ¿cuáles son los números? Uso la pizarra premium, lo desplazo un poquito a la derecha, reduzco un poquito el tamaño del texto, para que no ocupe espacio, bien, coloco la pizarra en el lugar respectivo, sin tapar ningún texto, creo que, ahí está bien, sí, colocamos en ese orden, lo fijo, y ahora sí, me llevo la ecuación que hemos formado, lo desplazo acá a la derecha, bien, en la frente, y lo pinto blanco, y listo, ya tengo la ecuación, bien, me acerco, y tengo que resolver esta cosa, ahora, ¿por qué, por qué nos conviene trabajar de esta forma? porque vamos a poder cancelar uno, sí, porque en un miembro, en un término tengo uno, y en el otro tengo menos uno, de tal forma que al sumarlos, se anulan, sí, si yo sumo así, tal cual como está, se van a anular, miren ustedes, así, menos uno, más uno, chao, chao, luego tengo x más x más x, 3x, 3x, 3x es igual a 2,000, ¿qué pasó acá? 2,541, 2,541, entonces yo quiero hallar x, en primer lugar, pues tendría que dividir 2,541, entre 3, entre 3, y la pregunta es, ¿se puede dividir 2,541 entre 3? manito arriba, por favor, manito arriba, se puede dividir 2,541 entre 3, y vamos a ver quién está alzando las manos, vamos a darle el pase en esta ocasión, a una señorita, vamos contigo, contigo Camila Soto, Camila Soto, ¿se puede dividir 2,541 entre 3? Cami, ¿te escuchó? ¿Por qué se puede dividir Cami? Es una propiedad, a ver, Camila Soto, no la escucho, entonces vamos, mientras Camilita Soto me va a responder, vamos con Camila Laime, te escucho Camila Laime, ¿se puede dividir 2,541 entre 3? Camila Laime. Profe, sí, sí, profe. ¿Por qué Camila? Porque, 2,541 termina en un número impar, siendo correctos 3 es un número impar, deben ser lo mismo, de impar, impar, si sale, profe, y saldría 8, 847. Está cerca, está cerca, sí, la respuesta está correcta, vamos a complementar, a ver, uno más, uno más, ¿ya? A ver, vamos entonces, con, 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 super Mirek, te escucho, Mirek, ¿se puede dividir 2,541 entre 3? Mirek, sí se puede, ¿por qué? Y la propiedad para esto sería, que, la suma de todos los dígitos de 200, de 2,541, es un múltiplo de 3, vamos a sumar, 5 más 4 es 9, más el 1, 10, 12, entonces, 12 es múltiplo de 3, entonces, sí se puede dividir. Excelente, muy bien, claro, al sumar las cifras, 2 más 5 más 4 más 1, nos da 12, 12 múltiplo de 3, sí, ¿por qué es múltiplo de 3? Porque 12 es 3 por 4, entonces, al ser múltiplo de 3, estamos aplicando el criterio de divisibilidad por 3, un número de divisibilidad por 3, cuando la suma de cifras nos da un múltiplo de 3, ¿y cumple 2,541? Sí, y ya como lo dijo Camila Laime, el resultado es, 847, ¿cuánto? 800, 847, esa voz es de Camilita Soto, 847, 847 es entonces el número buscado, pero la respuesta es esa, no, la respuesta no es esa, porque a nosotros nos están pidiendo cuáles son los números consecutivos, vamos a pintarlo de amarillito, a ver, voy a colocar el primer número, por acá, el segundo número, y el tercer número, ya, a ver, el del medio, el del medio, pues ese es 841, vamos a colocar estos 840, pero 47, 47, ¿bien? El que le sigue, 848, le sumo uno nada más, y el que le antecede, 846, ahí está, ahí están los tres números consecutivos, ah, pero ¿qué me está pidiendo? Calcule el mayor, bueno, el mayor es este, 848, claro, este es el mayor, ajá, mayor, ese es el mayor, listo, de esta manera, hemos encontrado la respuesta a este caso, y te escucho, Mirek, te escucho, yo lo saqué de otra manera, pero salió lo mismo, claro que sí, Mirek, pero vamos a ir de manera, pero sí, recuerda que esta es una clase demostrativa, Mirek, no puedo pisar el acelerador todavía, consulta, espesor, que lo que, la fórmula que usa al principio, la ecuación, es lo mismo que la ecuación del principio, ¿la ecuación del principio? repite, por favor, repite, x, x más 1, x más 2, es lo mismo que, ah, ya te entendí, o sea, si tú, si tú utilizas la otra versión, sí te va a salir lo mismo, pero el valor de x es distinto, o sea, te va a salir la misma respuesta, sí, pero el valor de x va a ser otro, pues, porque si fuera el mismo, pues, no te va a salir la respuesta, o sea, o sea, ¿vas a llegar al mismo resultado? Sí, pero, pero por otro camino, por otro camino, un poquito sinuoso, pero vas a llegar, Camilita Soto, estás haciendo la mano, ¿cuál es tu consulta, Camil? Hernani, para ayer, números consecutivos, si te piden, ejemplo, el mayor, tienes que hacerle de la superior, claro, el mayor, el mayor, o sea, hayas x, y le sumas uno, al x le sumas uno, nada más, en este caso, en este caso, porque estoy considerando que x es el número del medio, Mirek, Mirek, te escucho, ¿qué es? y a continuación, Mirek, la práctica número one, profesor, la práctica número one, claro, que sí, Supermirek, la práctica número uno, así chicos, anoten, ahí va, miren, el número es, justo, 966, me ganó, claro que sí, un ratito, un ratito, claro, si es la práctica número uno, y la evidencia, ahora, ¿en qué consiste la práctica? les explico para nuestros invitados, Arianna Galindo y Eric, y Eric, atentos chicos, lo que van a hacer es desarrollar un ejercicio, lo van a desarrollar a mano, en una hojita, de preferencia, bon u hoja cuadriculada, con la pincel azul o negro, de preferencia, le toman una fotito, y me van a enviar al número, ¿cuál es el número? Mirek, me envió, ¿cuál es el número? El número es, profesor, 966, 943, 219, wow, mi Eric se acuerda de mi número, mejor que yo, claro, este es mi número personal, no es el número del taller, el número del taller es el otro, con el cual se han contactado, pues Eric y Arianna Galindo, o los papás y mamás de Eric y Arianna, este es mi número personal, a este número me van a enviar la evidencia, de qué ejercicio, vamos a ver, qué ejercicio, podría ser este, tenemos los tres números consecutivos, y el triple, la suma de los dos mayores, este no, este no, tiene que ser uno parecido, a lo que acabo de hacer, así que, me voy a llevar silenciosamente, mi número, no se adelanten, un ratito por favor, yo le envío profesores, si, pero si no te adelanto todavía, creo que este podría ser, a ver, este es el número uno, pues el número uno, este número mire, chicos, dice así, ahí va, al duplicar la edad de Rosario, y restarle 37, se obtiene 27, cuál es la edad de Rosario, la edad de Rosario que sea tu X, y se acabó, wow, tan rápido, bien, entonces, la práctica, un número, exponen, ojo, exponen dos, exponen solamente dos, porque es un ejercicio, si fueran dos ejercicios, exponen tres, así que, tiene exactamente cuatro minutitos, para enviarme la evidencia, chicos, esta es la mejor parte, esta es la mejor parte de la clase, la exposición de los alumnos, listo chicos, dime, dime, te escucho, profesor, una pregunta, tenemos que hacer la número, ese era número uno que está ahí, y también lo que estaba en la anterior, rojita, no, solamente esto, solamente esto, solamente esto, Tiago, solamente el uno, gracias, listo Tiago, a ti Tiago, bien, listo chicos, vamos a ver, quiénes son los primeros, la exposición, o mejor dicho, la exposición va a depender del orden, vamos a ver quién es el primero en enviarme la evidencia, creo que ya el primero ha sido, Super Mirek, por algo le dejamos Super Mirek, a ver, déjeme revisar, vamos a ver con Super Mirek, vamos a confirmar, si ya lo tienen listo, a ver, al duplicar la edad de Rosario, gastarle 37, se obtiene 27, ajá, ya, Mirek, te respondo por interno, ya te respondí por interno, Mirek, cualquier observación por interno, también Super Mirek, no te olvides por favor, listo chicos, los espero, tienen todavía 4 minutitos, vamos entonces con la exposición de Super Mirek, esto me lo pido, todo Mirek, voy a compartir pantalla profesor, porque lo ves en un poco esta traba, no hay problema, puedes compartir, muy bien, y se nota muy bien, en estos momentos Super Mirek está utilizando PDF Annotator, una de las herramientas que también vamos a enseñar en el taller de matemáticas, sobre todo en el ciclo verano, vamos Mirek, te escucho, te escucho Mirek, ya dice, al duplicar la edad de Rosario, ya, tenemos el primer dígito, duplicar, vamos a duplicar la edad de Rosario, no la sabemos, entonces serían, 12, y al restarle 37, se obtiene, al restarle 37, se obtiene 27, entonces se iguala 27, ya tenemos la ecuación lista, entonces vamos a operar, pasaremos el 37 sumando, porque está con el símbolo de menos, saldría 64, es igual a 2X, 2 pasa dividiendo, y 64, entre 2, es igual a 32, eso sería todo, gracias profesor, felicitaciones Mirek, felicitaciones, no solo, no solo, repito, no solamente van a aprender matemáticas, sino a desenvolverse, han escuchado con qué soltura Mirek se expresa, así, a ese nivel, a ese nivel vamos a llegar chicos, vamos ahora sí con Camilita Soto, vamos Camilita Soto, vamos Cami, te escucho, te veo Cami, Camilita, me confirmas por favor, Camilita, sí profesor, está compartiendo pantalla, sí, sí, a ver, Camilita Soto también es una de las grandes expositoras del taller de matemáticas, a ver, ahí está Camila Soto compartiendo, muy bien Camilita Soto, vamos Camilita Soto, te dejo Cami, a ver, te escucho Camilita, te escucho, te veo Cami, ahí está Camila Soto, Buenas noches, soy soy Dani y compañeros, el día de hoy me tocó exponer el ejercicio 1, dice que al duplicar la edad de Rosario y restarle 37, se obtiene 27 años, ¿cuál es la edad de Rosario? duplicar significa 2 por X menos 37 y se obtiene 27, el signo de menos pasa a más y 27 más 37, 64, el X baja y se convierte en división y 64 entre 12 a 32, la respuesta sería la edad de Rosario es 32, muchas gracias. Un aplauso para ti Camilita Soto, muy buena exposición, muy wicked, muy bonitos emoticones Camilita, muy bien, muchísimas gracias Camilita, y para terminar vamos a cerrar, vamos a cerrar esta clase demostrativa con la brillante exposición también de Tiago Bautista, Marco, vamos Tiago, te escucho, te veo Tiago, ¿estás bien así profesor? Claro que sí, ojo chicos, fíjense en la cámara, fíjense en la cámara Tiago, porque Tiago, miren Tiago expone con OBS Studio, es otra de las herramientas que también vamos a aprender en el taller de matemáticas, a ver vamos Tiago, te escucho te veo, fíjense en la cámara, fíjense en la cámara de Tiago para que puedan ver su exposición, vamos Tiago. Ya, primero dice que al duplicar la edad de Rosario y restarle 37, se obtiene 27 años, ¿cuál es la edad de Rosario? entonces, con estos datos escribiríamos que 2X menos 37 es igual a 27, entonces 2X es igual a 37 más 27, que 37 más 27 es igual a 64, entonces como dice que ese resultado es la cantidad de 2X, queremos saber cuánto es la cantidad de X, no de 2, entonces tendremos, entonces X sería igual a 64 dividido entre 2, que es igual a 32, entonces volviendo con la pregunta que dice ¿cuál es la edad de Rosario? entonces la respuesta sería que de edad de Rosario es 32, gracias. A ti Tiago Bautista Marcos, muchísimas gracias un aplauso para ti Tiago, muy buena exposición Tiago, y qué tal orden, qué tal orden, y qué tal claridad Tiago, felicitaciones Tiago Bautista Marcos, chicos, les acabo de enviar 50 puntos a Camilita Soto, 50 puntos a Tiago Bautista Marcos, y 50 puntos a Supermire, ese puntaje por favor guárdenlo, ese puntaje va a ir para el ciclo verano, el ciclo verano oficialmente empieza el 8, ese puntaje va a ir al acumulado para el sorteo de enero, ojo, alote minga, es para el sorteo del mes de enero, bien, mañana, ah, hablando de sorteos, mañana se va a llevar a cabo el último sorteo anual, participan los alumnos que acumularon puntos en el mes de diciembre, del taller de matemática ciclo anual, y los alumnos que están matriculados hasta hoy día, bueno, hasta hoy día y mañana del ciclo verano, o sea, los alumnos que, en el caso de Camila Laime, por ejemplo, Camila Laime la mamá la matriculó hoy día, ya está en el sorteo, si tienen la suerte, mañana se lleva uno de los premios, uno de los premios, y solamente porque, bueno, estamos en promoción, sí, en promoción, los chicos que se matriculan hasta mañana, en el ciclo verano del taller de matemática, tu profe veinte, entran automáticamente en el sorteo, sin puntaje, de frente entra el sorteo, ahora, para participar en el sorteo de enero y febrero, tienen que acumular mínimo 500 puntos, bueno chicos, ha sido un gusto, ha sido un gusto, haber participado de esta clase, Arianna Galindo, Eric Lian, espero que les haya gustado, hasta una próxima oportunidad, mañana seis de la tarde, su sorteo, chicos, no se ven, mañana seis de la tarde, resumen un horario, resumen un horario, mañana seis de la tarde, les doy la mejor de las suertes, hasta mañana, chau 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 chau, chau chau chau, chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau, chau chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau. ¡Gracias!